Música Damas y caballeros, buenos días, bienvenidos a la Universidad Veracruzana. Damos inicio a esta ceremonia de inauguración de la Conferencia de Líderes de la Red Alvars 2017, Asociación Internacional de Universidades Comprometidas con el Fortalecimiento de los Roles Cívicos y las Responsabilidades Sociales de la Educación Superior. Contamos con la presencia en esta ceremonia del Gobernador del Estado de Veracruz, el licenciado Miguel Ángel Yune Linares. De manera muy especial, damos la bienvenida a la Universidad Veracruzana, a la excelentísima Roberta Jacobson, Embajadora de los Estados Unidos de América en México. Bienvenida. El rector de la Universidad TOEF de Estados Unidos y presidente de la Red Alvars, el doctor Anthony Mónaco. Nuestra anfitriona, la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara. Nos acompaña el doctor Salvador Malo Álvarez, director general de Educación Superior de la SEP, quien acude con la representación personal del titular, el doctor Aurelio Núñez Mayer. También nos acompaña el presidente municipal de esta ciudad capital, Jalapa, el licenciado Américo Zúñiga Martínez. Bienvenido. El rector de la Universidad de Guadalajara, México, el maestro Iscual Tonatiu Bravo Padilla. Nos acompaña representando a los estudiantes becarios de Taluars, Kimberly Tapigua Kuchinga, estudiante de la Universidad de Zimbabue, en Zimbabue. Y también agradecemos la presencia del director ejecutivo de Santander Universidades, y director general de Universidad México, el doctor Arturo Cherbosky. Muchas gracias por la presencia de miembros del comité directivo de la red, jefes de redes nacionales o regionales de educación superior para la participación cívica de la universidad, y dos representantes de los estudiantes ante la red, Mapendo Mintje, de la Universidad de Ruanda, y Abigail Gómez, de la Universidad Veracruzana. Bienvenidos los participantes de la edición 2017 de la red de Taluars 2017, de las regiones de África, Asia y el Pacífico, Europa y Asia Central, Latinoamérica y el Caribe, Oriente Medio y Norte de África, Norteamérica y Asia del Sur. Bienvenidos todos. Señoras y señores, cedemos el uso de la palabra a la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Good morning, welcome to the Universidad Veracruzana. Licenciado Miguel Ángel Llunes Linares, gobernador del Estado, excelentísima Roberta Jacobson, embajadora de los Estados Unidos en México, doctor Anthony Mónaco, doctor Salvador Malo Álvarez, en representación del doctor Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública, licenciado Américo Zúñiga, alcalde de la ciudad de Jalapa, maestro Iscoatl Tonatiuh Bravo Padilla, amigo rector de la Universidad de Guadalajara, Kimberly Tapiwa Kujinga, estudiante de la Universidad de Zimbabue, doctor Arturo Cherbovsky. Eugenio Mata de Hostos decía que derecho no ejercitado no es derecho, derecho no vivido no es derecho, derecho pasivo no es derecho. Para que el derecho sea en la vida lo que es en la esencia de nuestro ser, hay que ejercitarlo. Ejercitarlo es cumplir con el deber de hacerlo activo, positivo y vivo. Eugenio Mata de Hostos dijo que un derecho que no es exorciado no es derecho, un derecho que no es vivido no es derecho, un derecho pasivo no es derecho. Para que el derecho sea en la vida lo que es en la esencia de nosotros, debe ser exorciado. Para exorciarlo es cumplir el deber de hacerlo activo, positivo y vivo. Helen Keller, por su parte, afirmaba que hasta que la gran masa del pueblo se llene con un sentido de responsabilidad por el bienestar del otro, la justicia social nunca podrá alcanzarse. Helen Keller, por su parte, declaró que hasta que la gran masa de los pueblos se llene con el sentido de responsabilidad por el bienestar de los otros, la justicia social nunca se puede alcanzar. No es gratuito que comience mi intervención citando a dos grandes y destacados luchadores sociales, de Hostos y Keller. El primero, el ciudadano de América, luchó por la independencia de Puerto Rico. La segunda, cofundadora de la Unión Estadounidense por las libertades civiles, luchó por el derecho de la mujer a votar y ser votada, por los derechos de los trabajadores y por la causa del socialismo. Algo sabían entonces de derechos, de deberes y de responsabilidades. It is not a coincidence that I begin my statement by quoting two great and outstanding social fighters, the Hostos and Keller. The first, the citizen of America, fought for the independence of Puerto Rico. The second, co-founder of the American Civil Liberties Union, fought for the right of women to vote and to be voted, for the right of workers and for the cause of socialism. They knew something then about rights, duties and responsibilities. Y de derechos y deberes y de responsabilidades es de lo que quiere hacerse cargo la red TALUARS, la Asociación Internacional de Universidades, cuyo objetivo primordial es fortalecer los papeles cívicos y la responsabilidad social de las instituciones de educación superior. Sí, es cierto, por su naturaleza, por su carácter y por su función, nuestras casas de estudios cumplen un papel cívico y asumen una responsabilidad social. Formar en sus aulas a las y los profesionales que en los diversos campos del quehacer humano, en ese amplio y nutrido abanico que va de las ciencias exactas a las ciencias sociales, habrán de poner sus conocimientos, sus capacidades y su integridad ética al servicio de la sociedad a la que se debe y con la que nunca dejarán de estar en deuda. Sí, es cierto, porque de su naturaleza, su carácter y su función, nuestras casas de estudios playen un papel cívico y take en un papel social de responsabilidad. Para entrenar en sus clases, los profesionales que, en los diversos campos de la humanidad, en la broad y nuanced, range de exacto de la ciencia a la ciencia, la red taluar, sin embargo, desea ir más allá de este papel y de esta responsabilidad. Partimos para ello de una realidad que no podemos ocultar y que mal haríamos en ignorar. Nuestras sociedades se enfrentan graves problemas sociales, económicos y políticos. La pobreza condena a buena parte de nuestras poblaciones a llevar una vida al margen, precisamente de los más elementales derechos humanos. El analfabetismo limita el potencial humano y creador de un porcentaje importante de nuestros conciudadanos. El racismo excluye a sectores destacados de nuestras sociedades y los margina del ejercicio de su ciudadanía. La corrupción gangrena seriamente nuestras instituciones y se traduce en una merma considerable de nuestra capacidad para atender las más elementales necesidades humanas y sociales. La red taluar, por ejemplo, desea ir más allá de este papel y de esta responsabilidad. Para hacer esto, debemos comenzar con una realidad que no podemos esconder y que no debemos ignorar. Nuestras sociedades enfrentan problemas sociales, económicos y políticos. La pobreza condena una gran parte de nuestra población a llevar a la vida en la margen de precisamente los más básicos humanos. Illiteracy limita el humano y creativo potencial de un gran parte de nuestros ciudadanos. La racismo excluye a los prominentes sectores de nuestras sociedades y los marginalizan de los ciudadanos de los ciudadanos. La corrupción seriously gangrens nuestras instituciones, which leads to a considerable loss of our ability to meet the most basic human and social needs. Es sobre esta triste y lamentable realidad sobre la que la red taluar desea incidir. Como casas de estudios superiores, tenemos el compromiso de promover la educación como un derecho humano universal que contribuye a resolver los problemas mencionados. Pero hoy queremos contribuir además a levantar comunidades y sociedades justas y prósperas en las que la cultura, la solidaridad y la colaboración en aras del bien común sean moneda corriente que todos sus ciudadanos por igual manejen en su vida cotidiana y en sus relaciones con sus semejantes. It is about this sad and unfortunate reality upon which the TALAR's network wishes to influence. As houses of higher studies, we are committed to promoting education as a universal human right that contributes to solving the problems mentioned. Today, we also want to contribute to building up just and prosperous communities and societies in which culture, solidarity and collaboration for the common good are a common currency that all citizens alike manage in their daily lives and in their relationships with their peers. Es por ello que el día de hoy buscamos establecer un puente entre tres derechos y tres responsabilidades. El derecho a la educación y la responsabilidad de ser socialmente inclusivos. El derecho a la educación y la responsabilidad de ser socialmente inclusivos. El derecho a tener oportunidades de exorciar la liderazgo y la movilidad económica y la responsabilidad de crear comunidades y sociedades prósperas. El derecho a tener oportunidades entre personas más allá de nuestras diferencias, intercambio que hoy pondremos en práctica, se traduzca en una aportación tangible y palpable a ese ambicioso pero realista objetivo que como Red TALAR's nos hemos planteado. I hope that the exchange of knowledge, intellectual and community experiences, skills to foster learning environments of solidarity, which to overcome obstacles, ensure knowledge between people beyond our differences, exchange that we will put into practice today, will translate into a tangible and palpable contribution to this ambitious but realistic goal that we, as the TALAR's networks, have set ourselves. Tengamos presente para ello lo afirmado por The Hostos y Keller, ejercitar un derecho es cumplir con el deber de hacerlo activo, positivo y vivo. Logremos que la gran masa del pueblo se llene con un sentido de responsabilidad por el bienestar del otro. Solo así lograremos que la justicia social deje de ser una quimera y se convierta en nuestra realidad de todos los días. Let us bear in mind to this end what The Hostos and Keller said, to exercise a right to fulfill the duty of making it active, positive and alive. Let's make the great mass of people get filled with a sense of responsibility for the well-being of the other. Only in this way we can social justice cease to be an illusion and become our everyday reality. Bienvenidos y muchas gracias. Welcome and thank you. Muchas gracias a la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara, anfitriona de esta conferencia. Señoras y señores, le damos el uso de la palabra al rector de la Universidad TOF de Estados Unidos y presidente de la red TALARES, el doctor Anthony Mónaco. Buenos días. Welcome to the TALAR Network Leaders Conference. It's a pleasure for all of us to have the chance to connect with friends and colleagues around the world who hold in common important values and aspirations. El TALAR Network es una asociación internacional de instituciones comprometidas al fortalecimiento de roles cívicos y responsabilidades sociales de la educación superior. Y también creemos que tenemos una misión no solamente de educar y de investigar, sino también de muchas maneras en las que podemos involucrar de manera cívica y proveer servicios comunitarios en las sociedades en las cuales participamos. La conferencia TALAR fue la primera reunión internacional de líderes universitarios dedicados a fortalecer los roles sociales y responsabilidades sociales de la educación superior. TALAR unió a 29 presidentes, rectores y vicecancilleros de 23 países de todo el mundo. La conferencia y sus participantes representaban nacionalidades distintos y contextos distintos, pero descubrimos que compartíamos visiones similares y todos ellos firmaron la declaración TALAR acerca de roles sociales y responsabilidades sociales de la educación superior. Desde esos inicios modestos, la red ya apreció a 368 miembros en 77 países, con la participación combinada de más de 7 millones de estudiantes. Cuidados por nuestro director fundador, Rob Hollister, y nuestro director ejecutivo, Lorenz Hoyt, hoy la red se encuentra guiada por un comité directivo de 15 miembros representando 12 países distintos. Los miembros del comité directivo se reunieron en Coatepeque el día de ayer y tuve la oportunidad de ser parte de esta conferencia esta semana. Incluso en nuestro mundo del mundo digital, las interacciones personales son vitales para intercambiar ideas y desarrollar la comunidad y el propósito común. No es sorprendente que nuestras conferencias globales tengan un papel tan importante en la evolución de nuestra red. En 2011, seis años después de la primera conferencia en TALAR, Francia, la red se reunió en Madrid, España, y nuestra tercera conferencia global nos llevó a Cape Town, Sudáfrica, en 2014. Más de 200 líderes de la educación superior de todo el mundo participaron en cada una de esas reuniones. Nuestras conferencias globales ofrecen una oportunidad única para intercambiar experiencias y mejores prácticas y para darle visión a las siguientes etapas de nuestro movimiento. Estoy completamente emocionado por la oportunidad de esta semana para continuar con estas valiosas conversaciones. Nuestra anfitriona, la Universidad Veracruzana, es un miembro de hace mucho tiempo de la red TALAR. Su rector, Sandra La Pronte Guevara, es una miembro activo de nuestra junta directiva, también como una arqueóloga distinguida, quien ha sido muy activa profesionalmente en América del Norte, Europa y también en México. Estamos muy agradecidos a Sara y sus colegas en la Universidad Veracruzana porque han trabajado arduamente por más de un año para lograr esta conferencia. La red no pudo haber tenido un socio más capaz o más voluntariado. Es muy importante que nos hayamos reunido aquí en la Universidad Veracruzana porque la universidad se la reconoce de manera internacional por sus programas fuertes acerca de involucramiento social. Ejemplifica la misión de nuestra red y también es el cuerpo justamente de lo que tiene este propósito de la conferencia. La Universidad Veracruzana creó un programa de alcance social que se llamaba la Brigada de Responsabilidad Social. Y los estudiantes realizan trabajo comunitario en regiones indígenas rurales de las más bajas clases sociales en Veracruz. Este programa se estableció para crear infraestructura permanente para el involucramiento continuo y el trabajo con las comunidades. Los programas comunitarios en la Universidad Veracruzana quieren preparar a los estudiantes en los cuales los programas educativos mejoran la relevancia social de nuestra universidad. Y en 2012, la universidad recibió un reconocimiento por sus esfuerzos pioneros de ciudadanía global. Establecida por la red Talwar, este premio reconocía el involucramiento excepcional social y varias universidades contribuyen financieramente a los servicios y sus esfuerzos sociales. La Universidad Veracruzana fue elegida para el premio Machanet de entre 15 universidades nominadas en 21 países. La Universidad Veracruzana también contribuye activamente al programa de intercambio de estudiantes en sociedad con la Universidad Autónoma de Madrid. El programa tiene como propósito establecer valores a largo plazo de involucramiento social y responsabilidad social en los voluntarios. También fortalece las sociedades entre los miembros y las instituciones miembros de la red Talwar. La Universidad Veracruzana también ha sido un participante clave en la iniciativa para avanzar con la participación económica de los jóvenes. Es una de las ocho universidades en cuatro continentes elegida por la red para recibir becas de demostración de cuatro años. Aquí la universidad ha programado capacitación empresarial para estudiantes, empleados y miembros de la facultad para realizar prácticas de enseñanza entre sus miembros. Como podemos ver, la Universidad Veracruzana está muy involucrada en sus propias comunidades y en la comunidad global. Estamos muy agradecidos que su compromiso se haya extendido para soportar y apoyar a la red Talwar como tal, como uno de los miembros participativos más tempranos en nuestra sociedad. Quiero aprender mucho en toda esta conferencia acerca de la Universidad Veracruzana y las demás instituciones. Representamos una comunidad global, un diálogo y una conversación de todas las regiones ha sido una característica principal de nuestras conferencias. Estas conversaciones pueden ser bastante retadoras y desafiantes, pero eso las hace más importantes. Algunos desafíos en conferencias como estas son logísticas. Así es que todos nosotros desde la Junta Directiva les agradecemos a todos por estar aquí. En nuestra audiencia tenemos más de 250 países, personas de más de 30 países, representando 60 universidades miembros. Tenemos líderes de universidades, miembros del profesorado, socios y estudiantes. Agradezco mucho a los participantes y a todos los que están aquí por realmente hacer un gran esfuerzo por estar aquí. También agradezco a los empleados de la Universidad Veracruzana y a la Secretaría de Educación y a todos nuestros patrocinadores que han ayudado en los viajes de otras personas que quizá de otra manera no podrían haber asistido. Me emociona mucho la oportunidad de escuchar información y experiencias de todo el mundo. Incluso si les fue muy fácil llegar, sé que la decisión de asistir a esta conferencia refleja su compromiso por los valores representados por la red TALUAR. Todos nosotros nos enfrentamos a varios desafíos con recursos limitados y su presencia aquí es testigo de la importancia de nuestro propósito compartido. Sé que esta va a ser una conferencia muy notable. Esperamos que aprovechen mucho esta oportunidad única para compartir sus experiencias, fomentar y crear nuevas relaciones y que también refortalezcan su pasión por el involucramiento social en sus comunidades. Gracias. Muchas gracias a don Antonio Mónaco, rector de la Universidad TOPS de Estados Unidos y presidente de la red TALUAR. Señoras y señores, jóvenes estudiantes, vamos a escuchar las palabras que nos dirige y la inauguración de esta conferencia de líderes de la red TALUAR de 2017 por el gobernador del estado de Veracruz, el licenciado Miguel Ángel Lluna Linares. Muy buenos días. Saludo y agradezco a la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, de mi Universidad Veracruzana, orgullosamente lo digo, por invitarme a este evento y por lograr para Veracruz la sede de esta importantísima reunión. Muchas felicidades, Sara. Agradezco la presencia del doctor Anthony Mónaco, rector de la Universidad de TOPS y presidente de la conferencia de líderes de la red TALUAR. Bienvenido a nuestro país y a Veracruz, doctor Mónaco. Saludo a la excelentísima Roberta Jacobson, embajadora de los Estados Unidos de América. Bienvenida a Veracruz, embajadora. Es un gusto tenerla aquí. A los distinguidos miembros de la comunidad académica internacional y de nuestro país, a los maestros, a los líderes de las universidades, a los jóvenes. Veracruz los recibe con mucho gusto y con los brazos abiertos. Saludo a las autoridades, al señor presidente municipal, al señor director de educación superior y a todos los integrantes del presidio. Estamos hoy reunidos en torno a un tema que tiene alta relevancia para el mundo que nos tocó vivir, caracterizado por múltiples avances científicos y tecnológicos, los cuales impactan profundamente en nuestra cotidianeidad, estilo de vida, hábitos, cultura y estructuras sociales. Una parte fundamental de los cambios que la sociedad global ha experimentado en las últimas décadas es un acceso a la información sin precedentes en la historia de la humanidad y hoy vivimos, como consecuencia de ello, en un mundo conectado en tiempo real, en cada vez más dimensiones de nuestra vida diaria. Pero esta interconectividad global hace necesaria, prudente y pertinente la red de definición de los roles sociales en temas cívicos y de responsabilidad colectiva. Este acceso masivo a la información, sin un adecuado andamiaje ético y cívico, puede tener consecuencias graves para la sociedad misma. Por ello es que la labor de organizaciones, como la red TALOAR, es de una altísima importancia. La red busca precisamente coadyuvar con la sociedad en la construcción de ese necesario equilibrio, convirtiéndose en una fuerza dinámica que incorpora valores como el compromiso cívico y el trabajo comunitario como parte de sus misiones de investigación y enseñanza. Para los actores gubernamentales, la existencia de organizaciones como esta, que aporten a la construcción de capital social en nuestras comunidades, siempre será bien recibida y debe ser estimulada. Mucho más si se trata de una organización académica, la cual busca poner al servicio de la sociedad el conocimiento de las ciencias, artes y culturas y vincularlos a valores cívicos y a compromisos sociales. El gobierno del Estado de Veracruz, que me honro en encabezar, comparte ampliamente los objetivos de esta red, puesto que, a través del Actuar Diario, buscamos generar políticas públicas que nos permitan recomponer el tejido social veracruzano a fin de que la población acceda a niveles de bienestar dignos. Agradezco mucho nuevamente que Veracruz sea la sede de esta Quinta Conferencia de Líderes de la Red Taluar. En nuestro Estado encontrarán arte, cultura, conocimiento y, sobre todo, voluntad de cambio en una juventud llamada a construir un mundo distinto, un mundo libre de violencia, un mundo libre de corrupción, un mundo limpio, un mundo que sólo podrán construir los jóvenes. Muchas gracias, que tengan buen día y procedemos a la declaratoria inaugural. Es un honor inaugurar el día de hoy, siendo las nueve de la mañana, con cuarenta y dos minutos del día veintiuno de junio, declarar formalmente inaugurada esta quinta edición de la Conferencia de Líderes de la Red Taluar. Estoy seguro que será muy exitosa y que será por el bien de Veracruz, de México y del mundo. Enhorabuena, muchas felicidades. Que tengan mucho éxito. Señoras y señores, de esta manera de inicio, la Conferencia de Líderes de la Red Taluar 2017. Bienvenidos. Como primera actividad, tendremos la sesión de comentarios de apertura de esta Red Taluar. Y para ello, me permito ceder el uso de la palabra a la rectora de la Universidad de Barcelona, la doctora Sara Ladrón de Guevara. Me permito presentar a la excelentísima embajadora de los Estados Unidos, señora Roberta Jacobson. Roberta S. Jacobson juró como embajadora el día cinco de mayo de dos mil dieciséis. Desde el mes de marzo de dos mil doce, fugió como secretaria de Estado adjunta para los asuntos del hemisferio occidental. La señora Jacobson ha ocupado distintos cargos dentro de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado durante casi treinta años. Roberta S. Jacobson cuenta con una maestría en Derecho y Diplomacia por parte de la Escuela de Derecho Fletcher, de la Universidad de Tufts. Así que aquí tenemos a su rector. Esto fue en mil novecientos ochenta y seis. Y con una licenciatura por parte de la Universidad Brown. Es autora de diversos artículos, entre ellos el Comité para la Eliminación de la Discriminación en contra de las Mujeres, de Naciones Unidas y Derechos Humanos, en mil novecientos noventa. Teología de la Liberación como una Ideología Revolucionaria, del Foro Fletcher, en mil novecientos ochenta y seis. Los Estados Unidos y el continente americano, una relación en crecimiento, The Ambassador's Review, en dos mil quince. Las mujeres y el Estado de Derecho, un punto de vista desde el continente americano, del Foro Fletcher, en dos mil catorce. Y diez cosas que no sabías de los Estados Unidos, la relación con América Latina, de America's Quarterly, en dos mil trece. Muy bienvenida, señora embajadora. Gobernador Miguel Ángel Linares, Presidenta Martínez, Presidenta Martínez, Presidenta Martínez, Presidenta Martínez, and distinguished members of the panel, distinguished guests. Thank you very much, distinguished attendees. Welcome, good morning. It is a pleasure to share the space with you. Not just because one of the organizers comes from my alma mater, and it is also part of my son's university, Tufts University, but also because of how important is this calling of the Talors Network, and we have gathered here a group of distinguished leaders. Thank you very much. Quizás la más importante institución académica del sureste de México para un Estado que cuenta con una población superior a las siete millones de personas. Me honra ser parte de eventos académicos que tiene ideales tan altos y a la vez tan tangibles, tan aterrizables. La red Talois se remonta a la declaración de 2005, en la que los líderes de 29 instituciones de educación superior reafirmaron una visión de colaboración derivada de la firme creencia de que estas universidades y casas de estudios deben servir para fomentar las buenas relaciones y en el desarrollo en las comunidades en las que asientan. Es decir, es decir, lejos de elegir, es decir, lejos de erigirse como torres de marfil o como fríos laboratorios ajenos a lo que sucede fuera del campus, son una parte integral de la sociedad y tienen el privilegio y de hecho la responsabilidad de dar su muy privilegiada perspectiva con el fin de promover el bien común de la sociedad. Si el conocimiento y la investigación que se genera dentro de las aulas no sirve a sus vecinos, queda estéril. Pero si se presta a la comunidad, entonces se vuelve simbiótico, se transforma en sabiduría y termina contribuyendo a la estabilidad y armonía social. Esto es lo que busca la presente reunión y la presente declaración. Y cuando veo las caras de los participantes de todas partes del mundo, soy otra vez optimista para estos fines. Que las instituciones de educación colaboren para enfrentar los retos de las sociedades del mundo contemporáneo y exploren alternativas para resolverlo con el progreso y bienestar humano como ejes. Lo que busca la presente declaración es laudable. Es que las universidades acepten la responsabilidad de promover la educación como un derecho humano, que promueven las comunidades sostenibles e igualitarias, que promueven el acceso al conocimiento y a la investigación productiva que fortalezca la cultura y la estabilidad y la inclusión social. Mi equipo en la embajada y en consulados me enorgullece decir, trabaja arduamente para expandir el acceso a la educación superior y a oportunidades de estudio en el extranjero. Aún mayor número de estudiantes mexicanos e estadounidenses. Es crucial para tener puentes que nosotros jóvenes aprendan juntos y trabajan juntos, que llegan a conocer el lleno de la cultura del vecino. Hemos iniciado cursos de verano en los Estados Unidos para estudiantes indígenas, para que puedan fortalecer su capacidad de liderazgo en sus comunidades aquí en México. Hemos expandido un programa de cursos en línea que conectan salas de clase en México y los Estados Unidos para que los estudiantes puedan tener un intercambio educativo sin salir de su propia universidad. Pero ustedes también tienen otra experiencia que es muy rica. Hemos ampliado nuestra colaboración con la iniciativa privada con el fin de potenciar su apoyo profesional y financiero a los intercambios educativos. Por esa razón, agradezco a Santander Universidades y a los demás patrocinadores de esta conferencia. Claramente ustedes reconocen el valor que tienen los intercambios académicos en el fortalecimiento del pensamiento global y las competencias interculturales de la fuerza laboral que nuestras economías necesitan hoy y en el futuro. Y por supuesto, la inclusión y la disponibilidad educativa para todos, no solo para los más privilegiados. Quisiera contarles una historia que demuestra el impacto que puedan tener programas de intercambio. Yo probablemente no estaría aquí si no fuera por una maravillosa oportunidad que tuve de vivir un programa de intercambio en Argentina. Si todavía me quedan vestigios del acento, pero claramente el poder trabajar como diplomática fue posible por la experiencia internacional que tuve de primera mano. Y así como yo, cientos de mexicanos tienen la oportunidad de enriquecerse con programas de intercambio que tornan el conocimiento en sabiduría. A través de la iniciativa Jóvenes Líderes en las Américas del Departamento de Estado, Y-Lite, estamos apoyando a jóvenes emprendedores, muchos de ellos mujeres. Y-Lite los conecta con emprendedores estadounidenses para compartir mejores prácticas que puedan dar como resultado nuevas empresas e innovaciones que contribuyan a resolver los problemas de la vida cotidiana. Una participante en este programa es Sofía Cruz del Río Castellanos, quien estudió cultura empresarial en su universidad en Guadalajara. Sofía se dio cuenta que muchos turistas que visitan México tienen una interacción muy limitada con la cultura mexicana, así que inició una empresa social que pone en contacto a artesanos locales con el mercado turístico. La participación de Sofía en Guadalajara lo acercó a otros emprendedores en América Latina, lo cual le ha dado la confianza para seguir desarrollando sus habilidades empresariales. Estos son solo algunos ejemplos de cómo la misión diplomática a mi cargo está trabajando con organizaciones y personas en México para incrementar oportunidades educativas de aprendizaje y para crear redes profesionales de contacto. Sé que muchas de las organizaciones que se encuentran aquí presentes también están impulsando esfuerzos similares. Haciendo esto, expandimos oportunidades y promovemos la inclusión social y el respeto a los derechos humanos. Depende de todos nosotros el romper las barreras que enfrentan todos, mujeres y hombres, y comunidades desfavorecidas. Con ello lograremos que nuestras sociedades se puedan beneficiar del talento, las capacidades y habilidades con las que cuentan. Necesitamos las ideas y las contribuciones de todos para superar los enormes retos en seguridad, en desarrollo, en prosperidad y en derechos humanos que el mundo enfrenta. Esta conferencia nos da la oportunidad maravillosa para intercambiar ideas, prácticas y iniciativas que empoderan a nuestros ciudadanos, contribuyan a nuestras comunidades y nos unen en una red que puede cambiar el mundo entero. Es algo que me da mucha esperanza para el futuro, escucharé con mucho interés y entusiasmo sobre sus experiencias, así como las de mis compañeros panelistas y, por supuesto, sus preguntas. Enhorabuena por esta noble labor aquí en México. Nos queda largo camino por delante para aterrizar las loables metas que se adoptarán, pero juntos todos podemos poner de nuestra parte para fomentar que más gente tenga acceso a la educación superior y que la educación superior regrese a las comunidades ese conocimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la embajadora, a la excelentísima Roberta Jacobson. Muchísimos amigos, señoras y señores, despedimos en estos momentos al señor gobernador del Estado de Veracruz, el licenciado Miguel Ángel Linares, quien se retira para continuar con sus agendas y compromisos contraídos con anterioridad. Muchas gracias por su presencia. Buenas tardes. Continuamos con la sesión de comentarios de apertura de Estatal Wars 2017. Me permito presentar al siguiente orador, Imanol Ordórica Sacristán, activista y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Ordórica es un activista social, líder político, académico e intelectual. A fines de los años 80 inició y dirigió el Consejo de Estudiantes Universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, una organización estudiantil con poder político en la universidad. Como líder del Consejo de Estudiantes de la Universidad, se enfrentó directamente a los del gobierno mexicano que supervisan la política de educación superior. También fue fundador y miembro proveniente del Partido de la Revolución Democrática, PRD, uno de los tres principales partidos políticos en México, formado después de las elecciones de 1988 en México. Él era un ferviente partidario del candidato presidencial del PRD en el 2000, pero luego se distanció del partido y se convirtió en un fuerte crítico contra las políticas electorales, la corrupción y las posiciones oportunistas que los líderes políticos desempeñan en las elecciones. Actualmente es profesor de Ciencias Sociales y Políticas Educativas en la UNAM y colaborador de La Jornada y otros medios mexicanos. Es reconocido como experto en política de educación superior. Sus publicaciones incluyen universidades y esfera pública, creación de conocimiento y construcción del Estado en la era de la globalización, hegemonía en la era del conocimiento, teorías críticas del Estado y concurso en educación superior en la era globalizada, una década de rankings universitarios internacionales, una perspectiva crítica de América Latina. Muy bienvenido, don Imanol Ordóñez. Buenos días, muchas gracias a Taluars Network por la invitación, a la Universidad Veracruzana y a su rectora. Buenos días, distinguidas y distinguidos miembros del Presidio y muchas gracias a todas y todos ustedes por estar aquí. La invitación que me hicieron fue para hablar sobre el compromiso social de la universidad. En algunas ocasiones me decían el compromiso social y en otras la responsabilidad social. No sonó hoy la misma cosa, aunque hace muchos años hubiéramos pensado que los dos términos entrañaban un contenido muy similar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de compromiso social de la universidad? De alguna manera se han tocado temas aquí. La importancia de que la producción de conocimientos impacte a la sociedad en su conjunto. Y nuestras universidades en todo el mundo lo han hecho históricamente. ¿Cómo no señalar, por ejemplo, el descubrimiento del DNA por Watson y Crick? O la teoría de la relatividad por Einstein. O incluso algunas contribuciones que habría que poner entre comillas cuando las universidades de muchos países y sus universitarios contribuyeron a hacer armas como la bomba atómica. Se ha señalado también, además de la formación de conocimientos, de la generación de conocimientos. A la formación de profesionistas vinculados con el medio social en el que van a ejercer su profesión. De estudiantes que a través del servicio social y las prácticas educativas se ponen en contacto con sus comunidades. Es decir, acercar a la universidad a la sociedad que la rodea. Yo soy una persona fervientemente convencida de que esto es uno de los puntos en los que se revela con mayor claridad la naturaleza política de las universidades. Y este es un tema muy contencioso, muy discutido, muy criticado. Hay quienes piensan que las universidades a la política tienen que ser completamente ajenas. Que en las universidades no tiene cabida la política. Esto demuestra una visión restringida de lo que quiere decir hacer política. Y también demuestra una visión restringida de lo que es una universidad. A mi manera de ver, una de las formas en las que se expresa el compromiso social de una universidad es a través de su acción política, de su acción política permanente, de su acción política plenamente asumida. Por supuesto que las formas en las que la política de las universidades se expresan son muy diferentes en todo el mundo. Estas corresponden a distintas tradiciones universitarias. Tenemos la vieja tradición española, francesa, de las universidades generadas por la iglesia y la corona, en donde el compromiso social originalmente estaba más orientado a reinterpretar los textos de San Agustín que a tratar de entender la realidad que nos rodeaba. O a fortalecer a las coronas españolas en sus proyectos españolas o portuguesas, inglesas también, en sus proyectos de colonización. Tenemos la tradición de la universidad alemana, profundamente comprometida a vincular a la universidad con la producción, con la construcción del Estado alemán. Una universidad que irradió y impactó profundamente al proyecto de las universidades actuales en el mundo. De ahí viene la universidad de investigación. Pero el proyecto de Humboldt era un proyecto eminentemente político de construcción nacional y de construcción económica de una nación. Tenemos la tradición francesa y española ya trasladada a otras colonias, a otros países como América Latina, en donde, por ejemplo, en Córdoba, en 1918, se gestó una tradición universitaria con una gran profundidad. Una tradición universitaria que ha puesto en el centro de la vida de las instituciones universitarias de América Latina el tema de la autonomía de la institución, del compromiso de las universidades y de quienes las conformamos por la transformación de nuestras sociedades, de la participación política intensa, de las definiciones frente a la expansión del imperialismo en América Latina. Estoy hablando de 1918, pero es una agenda que sigue siendo vigente en una gran cantidad de temas. En América Latina y en otros continentes, se han desarrollado proyectos de universidad que hoy podríamos llamar, o que hemos llamado, universidades constructoras de Estado. Son distintas a las que aparecen en los países anglosajones o en la mayoría de los países europeos. Son universidades desde las que emergen medios de comunicación, desde las que han emergido políticos y hombres y mujeres de Estado capaces de construir infraestructura y de desarrollar, en México, por ejemplo, una Secretaría de Educación Pública, una Secretaría de Salud. Estos son los proyectos que nacen desde nuestras universidades y que marcan con mucha claridad el desarrollo nacional. Pero quiero detenerme en una etapa de la historia. No es único, pero quizás sí muy condensado y sintetiza en un momento, en una década prácticamente, un gran impacto de la universidad y las universidades a nivel mundial que ha sido muy poco reconocido y ahora cada vez más criticado. Quiero hablar de los años 60 en todo el mundo. Quiero hablar de las universidades en París, en Praga, en Alemania, en Italia, en Estados Unidos, en México y en otros países de América Latina. Quiero hablar de universidades profundamente politizadas, comprometidas con las luchas de los derechos civiles en Estados Unidos, con las movilizaciones desde Montgomery a Memphis de Luther King, con la organización del registro electoral en los estados sureños de ese país. Quiero hablar de las universidades en Sudáfrica, en donde se construyó buena parte del discurso de la conciencia negra, el Black Consciousness. Quiero hablar del Free Speech en las universidades de California y del SDS, Students for a Democratic Society, que combatieron contra la guerra de Vietnam hasta detenerla en un país que se partía en dos por la intervención en otra región del mundo. Quiero hablar del 68 mexicano, señalar cómo nuestras universidades se comprometieron con la construcción democrática de México, un proyecto que todavía no está logrado, aunque cambien de partido nuestros gobernantes y que está mostrándonos los límites y la erosión de los sistemas políticos como el que se vive en todo México y en particular en un estado como este. Qué pena que los políticos se van antes de terminar las sesiones en las que hablamos los universitarios. Quiero hablar en los sesentas de los movimientos de liberación nacional, de los estudiantes y las universidades francesas involucrados con la lucha en contra de la guerra de Angola por la liberación de ese país. Quiero hablar también de cómo de los sesentas universitarios surgieron los feminismos contemporáneos, modernos, no los primeros, porque ha habido luchas que incluso aquí se han reseñado, que fueron muchas décadas antes, pero que se armaron teóricamente y se constituyeron en campos de estudios y en temas específicos de la agenda que llega hasta nuestros días. Temas no resueltos de equidad de género, que todavía nos plasman, pero que emergen de buena medida de nuestras universidades. Quiero hablar de anticolonialismo y antirracismo de las instituciones de educación superior y del gran cambio cultural de la liberación sexual, de la música, el rock and roll, de la literatura, pop, del beatnik, de todas estas expresiones culturales que salieron de las universidades y de quienes habitaban las universidades y que cambiaron el mundo. No cabe duda que el mundo que vivimos cambió en los años 60 y que ese cambio se produjo en las universidades de casi todos los países. En contraste con eso, ¿qué vivimos en la universidad hoy? ¿Cómo hablar de compromiso social cuando el discurso que nos plantean públicamente es un discurso que se mueve entre adherirnos a la universidad elitista de investigación, que es uno de los grandes éxitos educativos de algunas universidades de Estados Unidos y que a través de los rankings y de otros mecanismos nos tratan de imponer como la meca, como el lugar al que tenemos que llegar si queremos ser verdaderas universidades en cualquier país del mundo, independientemente de la realidad? O movernos de ahí al discurso de la responsabilidad social estilo Coca-Cola. Yo estuve buscando una lata que poder traer aquí. Las latas de Coca-Cola dicen abajo, en la parte inferior, Empresa Socialmente Responsable. Me pareció la aberración más grande que había escuchado, bueno, en realidad que había leído. Pero cuando me enteré que existe un ISO 26.000 que establece lo que son las características de la responsabilidad social universitaria, verdaderamente me salieron, no sé, se me puso la carne de gallina. Cuando hemos podido reducir el concepto de responsabilidad social de la universidad a una serie de guías, de guidelines, nos dicen, porque todo ahora tiene que ser en inglés, que tenemos que seguir para que se pueda dar el ISO 26.000. Y cuando nuestras universidades empiecen a decir, universidad, no sé, no pongo ningún nombre, no quiero ofender a nadie, fulanita de tal, socialmente responsable, ISO 26.000, creo que debemos preocuparnos a profundidad. Porque no es ese el tema de la responsabilidad social. Por eso hemos tenido que asumir ahora el discurso del compromiso para distanciarnos de ese de la responsabilidad para no hacerlo nuestro. ¿Qué le pasa? ¿Qué retos se enfrenta la universidad en el mundo contemporáneo? Igual que antes, desigualdad y pobreza profundas. Y las universidades lo han denunciado. Y salieron la parte estudiantil de Occupy Wall Street a decir que había un 1% que dominaba el mundo y que había 99% de exclusión. Y tenían razón, y eran universitarios, muchos de ellos, que no podían pagar las deudas altísimas, contraídas, para pagar una educación superior que en los Estados Unidos es cada vez más costosa. Pero también salieron los indignados en Madrid con un componente estudiantil muy amplio y criticando la falta de oportunidades educativas y laborales para los jóvenes. El mundo de hoy ha visto aparecer los nacionalismos de derecha y de extrema derecha que se expresaron, por ejemplo, en la salida del Brexit, en la votación del Brexit y la salida de Gran Bretaña que pone en juego un proyecto internacional como la Unión Europea. Hemos visto la corrupción y la destrucción de instituciones sociales y gubernamentales como en España a manos del Partido Popular, que a pesar de eso gana las elecciones y que solamente es cuestionado por pequeños espacios críticos, muchos de ellos ubicados en las universidades, cuando los sistemas deportivos no dan para más para poderlo combatir. Hemos visto violencia y agresiones a los derechos humanos sin límite, expresadas, por ejemplo, en los movimientos de Black Lives Matter en Estados Unidos, las continuas agresiones de la policía a las poblaciones afroamericanas. ¿Y qué decir de México? Alguien decía que uno puede meter la mano en la tierra y encontrar una fosa clandestina. Así es nuestro país. Más de 30 mil desaparecidos, asesinatos miles por semana y sin embargo podemos llenarnos la boca de decir que es necesaria la construcción de sociedades en las que haya paz y que no haya violencia y que se apoye a la educación superior. Este es un estado lleno de fosas clandestinas, este es un estado lleno de corrupción y la universidad de esta en la que estamos aquí fue fundamental para hacer aparecer ante todo el país a un gobernador corrupto que hoy está en proceso de extradición y que debería de terminar en la cárcel y que esperemos que la universidad vigile para que ese proceso no se vuelva a repetir una vez más. Un gobernador que llenó de muertos el territorio de Veracruz como muchos otros gobernadores han llenado de muertos los territorios de México. Quiero detenerme aquí un momento para decirles a ustedes sobre todo a quienes vienen de fuera. Hay 43 estudiantes que hubieran disfrutado mucho estar entre nosotros. Hay 43 estudiantes que no están aquí desde hace casi tres años. Hay 43 estudiantes desaparecidos de la educación superior mexicana. Los burócratas de la educación superior en México no quieren acordarse de ellos. Esos no son nuestros problemas. Esos no son los temas a reformar. Eso no tiene que ver el que haya jóvenes estudiantes los más pobres de los más pobres de nuestro país a los que se puede desaparecer y agredir todos los días. Y las universidades de México y de otros países se han manifestado públicamente por la aparición con vida aunque esto suene casi una utopía de nuestros 43 colegas, compañeros, hermanos que ojalá pudieran estar aquí aportando sus experiencias. Tenemos amenazas brutales a lo que ha sido la construcción de ideas desde nuestras universidades. si de las universidades salió lo que algunos con intento de burla o de desprecio llamaron el political correctness que significaba el respeto que es mucho más que la tolerancia para las diferencias étnicas, el respeto para las diferencias de género, las propuestas para alcanzar la equidad, la erradicación de la violencia sexual, ¿qué podemos decir en un momento en donde en algunos países ha llegado al poder personas que han reivindicado su derecho personal para agredir a las mujeres y lo han hecho parte de sus proyectos de campaña electoral? ¿qué podemos decirle a nuestros estudiantes en las aulas sobre los temas de condena al abuso sexual cuando estos temas han llegado al poder? ¿cuando se han vuelto new currency se dice en inglés? De nuevo una moneda de cuño que puede ser utilizada. ¿cómo podemos fortalecer desde nuestras universidades una expresión fundamental de reivindicación de derechos iguales, del derecho a la libertad de decidir sobre el cuerpo, de la equidad de género, de la equidad étnica, del respeto a las diferencias religiosas que van por todo el mundo condenando porque tenemos que condenar la violencia que se está desatando por todos lados, pero que tenemos que condenar con la fuerza y la autoridad moral de un espacio que no deja pasar una sola de estas manifestaciones de desprecio, de denostación, de denigración. Nuestras universidades están en peligro cuando en la nación más poderosa de la tierra, lo digo con mucho respeto, señora embajadora, no quiero agredir a nadie. Se ha puesto en cuestión temas como el calentamiento global y se nos dice que eso son construcciones de los académicos liberales que no tenemos nada que hacer. Cuando es posible hablar de que hay hechos alternativos a los que se presentan en la realidad. Un presidente de un college, liberal arts college en Estados Unidos dijo, la esencia misma de la universidad como constructora de conocimiento y verdad científica está puesta en juego desde el poder cuando se señala que hay otras verdades y es cierto, están en disputa cuando a la evidencia científica se le sobreponen por ejemplo las ideas del diseño original o la idea y contra la evolución se plantean todavía hoy en día aunque nos parezca increíble las ideas religiosas sobre el desarrollo de la humanidad todo esto requiere hoy de un profundo compromiso político todo esto requiere hoy de que la formación de nuestros estudiantes en las aulas sea cada vez más sólida en esto que decía la rectora de la Universidad Veracruzana el ejercicio de los derechos y el ejercicio de los derechos es una acción política no estoy hablando de salir a la calle todo el tiempo a veces hace falta salir a las calles otras veces no estoy hablando de la importancia de ocuparnos como un segmento bastante privilegiado de la sociedad que habitamos en las universidades de todos nuestros países de restablecer algo que está roto a profundidad y que son los sistemas democráticos en buena parte de nuestros países la crisis de legitimidad de los sistemas de partidos y de los partidos la cantidad de jóvenes y electores que se quedan marginados de los procesos de selección a veces en contra de su voluntad por muy diversas razones la desnaturalización de proyectos que causaron tanta expectativa y esperanza como el Congreso Nacional Africano en Sudáfrica y que hoy esas mismas universidades desde la que creció y tuvo una enorme fuerza tienen que cuestionar y los estudiantes lo están haciendo políticas corruptas e indeseables tenemos que reivindicar que la lucha antirracista continúa y lo hacen los jóvenes en las universidades cuando derriban las estatuas de Rhodes que quedan todavía en algunas universidades sudafricanas que tenemos que reivindicar la defensa misma de la educación superior que cuando los políticos hablan siempre está con guirnaldas y flores y que a la hora que firman los presupuestos siempre están en malas condiciones a esta universidad el gobierno anterior y el actual todavía le deben del dinero que necesita para poderse sostener y pagar las quincenas de los profesores universitarios lo que estoy planteando a ustedes y con esto quiero terminar es que en un mundo en donde las formas de representación política tradicionales los partidos y los procesos electorales han entrado en una crisis profunda nuestras universidades adquieren una responsabilidad más grande de actuar políticamente de debatir los temas más sensibles de la sociedad de posicionarse frente a ellos de tomar posición de asumir propuestas alternativas y críticas de manera permanente no podemos darnos el lujo de hacernos esa torre de marfil que criticaba con justeza la embajadora de Estados Unidos ese es un privilegio universitario que no queremos y que no queremos mantener tenemos que estar ahí para llenar los huecos de representación política que hoy se han abierto llenarlos de ideas basadas en conocimientos y de alternativas y de una visión del mundo diferente a la que parece que poco a poco se vuelve a imponer no vaya a ser que a final de cuentas tengamos un retroceso hasta antes de los años 60 y que las cosas en lugar de ir hacia adelante vayan hacia atrás el compromiso social de la universidad hoy es un compromiso político muchas gracias aplausos muchas gracias y Manolo Ordórica por este pensamiento crítico reflexivo y por recordarnos que nos faltan 43 a continuación escucharemos a Anthony Monaco presidente de la universidad de Tufts Anthony P. Monaco se convirtió en el decimotercer presidente de la universidad de Tufts el primero de agosto de 2011 un distinguido genetista que había servido como vicecanciller para la planificación y los recursos de la universidad de Oxford desde 2007 un líder consumado científico y profesor lleva a Tufts compromisos arraigados a la excelencia académica y a la inclusión una perspectiva global y una comprensión del papel consecuente que las universidades tienen en la sociedad el presidente de Monaco tiene nombramientos de profesores como profesor de biología en la escuela de artes y ciencias y como profesor de neurociencia en la escuela de medicina de la universidad de Tufts nativo de Wilmington Delaware el presidente de Monaco recibió su título universitario de la universidad de Princeton en 1981 y su doctorado a través del programa de formación de científicos médicos de la escuela de medicina de Harvard donde se especializó en la genética de los trastornos neurológicos su investigación doctoral condujo a un descubrimiento científico histórico el gen responsable de las distrofias musculares de Duchenne y Becker ligadas al cromosoma X bienvenido doctor Monaco gracias 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 como mencioné el día de hoy creo que el trabajo de nuestras instituciones es vital para nuestro futuro el mundo está cambiando rápidamente alrededor de nosotros de maneras que es muy difícil predecir tenemos una gran oportunidad para tener avances en el bienestar social y médico pero también estamos en riesgo de la degradación ambiental mayor inequidad de ingresos y conflictos entre y dentro de las naciones en una situación tan compleja necesitamos individuos bien educados que quieran asumir responsabilidades por causas mucho más grandes que ellos mismos es claro que la ciudadanía activa es crítica para mantener una fuerza laboral vibrante una cultura fuerte y una sociedad robusta este es el propósito del colectivo de la red del taluar y sus universidades de manera individual queremos educar a líderes futuros para el cambio positivo estoy muy agradecido que acabamos de tener la posibilidad de escuchar a dos conferencistas bastante importantes que tienen el mismo compromiso es un placer escuchar de su excelencia Roberta Jacobson la embajadora se graduó de la universidad y también tiene estudios de varias universidades muy importantes estamos muy orgullosos de ella como una ex alumna de nuestra universidad y su carrera es un modelo para los estudiantes de hoy en día y agradezco mucho también la oportunidad de escuchar al doctor Sacristán por primera vez escuchamos un compromiso con la sociedad y la educación superior y esto lo ha llevado a lo largo de toda su carrera como profesor y como activista y como académico todos ustedes aquí representan 76 universidades e instituciones miembros de todo el mundo la diversidad de instituciones representadas en la red taluar es una de sus mayores fortalezas la cual nos permite aprender los unos de los otros incluimos a muchas universidades como Scotland y St. Andrews fundadas en los 1300 y unas tan actuales como la Universidad de Malasia fundada en 1992 las diferencias entre nuestros contextos nacionales locales y las estructuras institucionales son significativas pero no impiden que aprendamos los unos de los otros de hecho nuestras diferencias nos desafían a enfocarnos en lo que realmente es importante nuestra emoción fundamental y cómo mejorarla y obtener avances el programa en esta conferencia se ha enmarcado alrededor de tres temas que creemos que son significativos para todos nosotros como líderes universitarios acceso liderazgo y estilos de vida y bienestar una manera de pensar en estos temas es como nuestros estudiantes pasan en nuestras instituciones desde que llegan hasta su graduación y más allá en sus carreras con respecto a acceso la entrada a la educación superior tenemos que preguntarnos a quién estamos educando somos inclusivos en un plano social que significa la educación de alta calidad la educación universitaria es un camino la justicia y el empoderamiento son temas que se tienen que resolver no podemos ignorarlos tenemos el honor a tener Salvador Malo el director general de la Secretaría de Educación en México y vice canciller de Charleston University en Australia cada uno de estos líderes líderes distinguidos van a tener pláticas acerca de estos temas vitales una vez que se registran nuestros estudiantes tienen la expectativa de recibir educación excelente y también merecen una educación que les brinden las herramientas para volverse activistas en nuestra sociedad nuestro segundo tema clave entonces es el liderazgo cómo podemos educar a los jóvenes para desarrollar sus capacidades para servir como líderes cívicos que tanto necesitamos estamos aquí para explorar estas preguntas y tenemos presentes a los ganadores de nuestro premio para la ciudadanía global van a hablar acerca de liderazgo sustentable e innovador el día de mañana aprendemos lecciones de seis países diferentes y también queremos responder la pregunta el tema de el estilo de vida la calidad de vida cómo es que nuestros estudiantes van a salir de las universidades mejorando sus estilos de vida y la sociedad creemos que el involucramiento social de nuestros estudiantes son oportunidades invaluables para aprender las habilidades elementales para lograr esto pero también tenemos que aprender los unos de los otros para saber cómo fomentar este proceso tenemos siete universidades africanas que nos van a compartir sus experiencias para el aprendizaje los efectos y los efectos de la empleabilidad de los estudiantes y el emprendimiento de sus estudiantes estas tres preguntas buscamos responderlas de manera creativa las sesiones de la conferencia nos van a permitir investigar de manera más detallada estos temas y cómo poder avanzar nuestra misión cívica en esta institución me da particular gusto que esta conferencia nos da la oportunidad de mostrar algunos de los resultados inspiradores y excepcionales que ha producido la red taluar anteriormente mencioné el trabajo de la participación de la iniciativa de participación económica de los jóvenes y api este programa se lanzó en 2013 y ha apoyado la educación de empresarios y emprendedores jóvenes en el sur incluyendo la universidad veracruzana los ocho programas miembro de IAPI trabajan en 14 universidades diferentes en 12 países con el apoyo de la fundación Mastercard escucharemos más al respecto del proyecto IAPI en la sesión plenaria del día de mañana y durante distintas sesiones el proyecto IAPI se ha hecho posible por el alcance de la red taluar y estamos muy emocionados de la posibilidad que tenemos en este punto de desarrollo para apoyar distintos proyectos de nuestras universidades miembro y poder mejorar la investigación en el impacto significativo de la educación superior por supuesto mejorar el rol global de nuestra red va a requerir bases sólidas de nuestra fundación hemos trabajado en conjunto con miembros extraordinarios de nuestra red y nuestra junta directiva y estamos tratando de fomentar el crecimiento de nuestras oportunidades y operaciones como un componente crítico de este esfuerzo lanzamos el nuevo programa de miembros involucrados las universidades se comprometen a apoyar los programas iniciativas e investigaciones de la red al contribuir con los trabajos que se basan en los ratings internacionales de cada país de las universidades de acuerdo con los programas de la ONU esto permite a las universidades participar en nuestro trabajo crucial fomentando el involucramiento social en la educación superior 18 instituciones ya se han comprometido en este programa de miembros comprometidos de nuestra red todas las instituciones merecen nuestro agradecimiento por el liderazgo y compromiso que han mostrado hacia con la red y en nombre de todos nuestros miembros les queremos agradecer la mayoría están representados aquí en nuestra conferencia y también les pediré a nuestros representativos que se pongan de pie para agradecer a nuestros anfitriones y su apoyo a nuestros esfuerzos colectivos muchas gracias trabajando para establecer fundamentos bases fuertes también queremos estrechar lazos con los estudiantes creemos que el involucramiento directo con los estudiantes va a fortalecer las conversaciones dentro de la red también nos va a dar les va a dar a los estudiantes las oportunidades únicas de expandir sus habilidades y lograr un impacto el comité directivo del miembro también tiene dos miembros de estudiantes Kimberly Rojinga y Amabel estamos promoviendo todo esto al reducir las cuotas de ingreso y también tenemos estudiantes de la universidad veracruzana en esta conferencia van a ser embajadores de esta conferencia seis estudiantes de todo el mundo se encuentran aquí para representar a las universidades como estudiantes o socios de sus estudiantes están aquí como parte de la iniciativa Elefante que soporta la fundación MasterCard van a tener la posibilidad de conocer a todos los estudiantes miembro y espero que los puedan conocer a lo largo de la conferencia como todos los mejores estudiantes tienen mucha pasión por el mundo y tienen muchas ganas de conseguir las oportunidades de hacer la diferencia nuestro trabajo en conjunto se trata de los millones de estudiantes registrados e inscritos en nuestras universidades y esperamos que estas conferencias nos brinden la oportunidad de recomprometernos con los propósitos de educación cívica sé que van a ser unos días bastante emocionantes muchísimas gracias ahora es un gusto presentarle a uno de nuestros estudios que los Kimberly es una estudiante de medicina en la universidad de Zimbabue Kimberly buenos días a todos habiendo ya observado todos los protocolos buenos días damas caballeros elefantes mi nombre es Kimberly y soy estudiante de medicina en la universidad de Zimbabue soy coordinadora del campus de Panare uno de los ocho miembros de la iniciativa económica de la juventud y miembro del proyecto elefante les voy a dar una presentación breve acerca de la iniciativa elefante de la Talwar Network y lo que nosotros los estudiantes hemos hecho siendo guiados por nuestros mentores y ancestros y para preparar la conferencia tal cual como nuestro papel aquí en la conferencia me entristece anunciar que mi compañero Shema Sevik de Turquía quien es un profesor de lengua inglesa está estudiando su maestría de drama y educación no pudo estar aquí debido a circunstancias que no pudo controlar así que voy a dar el discurso en el que trabajamos en conjunto voy a comenzar con una historia acerca de un elefante y seis personas ciegas seis hombres ciegos conocieron un elefante por primera vez cada uno tocó una parte distinta del elefante y predijo de lo que era un elefante como lucía el primer elefante tocó el cuerpo del elefante se sentía bastante amplio bastante duro dijo es como una pared el segundo hombre tocó una de las patas dijo bueno un elefante es como un tronco otro hombre tocó su trompa bueno no es que un elefante es como una serpiente el cuarto tocó otra de las patas que se sentía bastante dura es claro que el elefante es como el tronco de un árbol el quinto tocó una de las orejas y se sintió bastante delgada y se movía no es como una alfombra me parece el sexto tocó la cola se sentía larga muy muy dura no es como una cuerda entonces ya tenían una discusión una conversación todos sentían que su perspectiva del elefante era diferente y que era la correcta luego alguien que si veía al elefante les puede decir bueno cada uno tiene razón pero todos están mal cada uno estaba en lo cierto desde su punto de vista individual pero tenemos que tomar en cuenta el contexto general todos los seres humanos evalúan su entorno desde su punto de vista y el sistema de creencias se empieza a anclar en esa dirección particular y allí es cuando todo sale mal el punto más importante es presentar una idea al unir distintas perspectivas de muchas personas eso es lo que vamos a hacer como delegados estudiantes en la TALUAR Network Leaders Conference en esta sala tenemos muchas ideas y perspectivas distintas pero gracias a la red TALUAR todos tenemos la oportunidad de elegir nuestro propósito común responsabilidad social al mantener dignidad humana e involucramiento social en la educación superior es por eso que los estudiantes de la iniciativa Elefante Pei, Daniela, Steven, Faisan, Schema y yo estamos aquí nuestro propósito es darle la perspectiva de los estudiantes con el propósito de presentar mejor educación para todos los estudiantes en todo el mundo la iniciativa de Elefante es un programa de estudiantes enfocados en el liderazgo transformador nos enfocamos en desarrollar estrategias para responder los tres subtemas de TALUAR Network o las tres acciones acceso a la educación liderazgo y estilo de vida y bienestar desde abril hemos tenido desafíos en cuanto a estos tres acciones los desafíos se presentaron de distintos puntos de vista y quisimos entender lo que es la red TALUAR y lo que podemos hacer y lo que hace para la sociedad con estos desafíos descubrimos que los problemas reales de los estudiantes a los que se enfrentan todos los días en el acceso a educación a liderazgo y al bienestar descubrimos que la mayoría de los estudiantes en el mundo tienen problemas en común y a pesar de que no pueden resolverlos ellos mismos pueden contribuir a la solución ideas y acciones un punto de aprendizaje clave fue descubrir que los problemas justamente se resolvían al incluir a los estudiantes y otros participantes y no asumiendo lo que nosotros pensábamos que eran los problemas en este proceso nos dimos cuenta de una solución innovadora e inclusiva para batallar y enfrentarnos a los desafíos de la educación inclusiva para todos el derecho de la gente para crear comunidades prosperas y contribución para el desarrollo económico y el empleo justamente es el propósito de la iniciativa elefante tenemos que dar una retroalimentación constructiva a los delegados desde la perspectiva de los estudiantes y esperemos que se emocionen para poder resolver los tres planes de acción que son la base de la red taluar ha sido un viaje bastante interesante que nos ha abierto la mente pero nuestro desafío es esta la conferencia como estudiantes vamos a asistir a todas las sesiones plenarias todas las sesiones de división y vamos a participar activamente en las sesiones de networking vamos a tomar notas en las sesiones de diálogos así que no se asusten que le estamos tomando fotos etcétera aprendiendo de otros delegados relacionados con los temas de acción y vamos a compartir nuestros aprendizajes queremos continuar la conversación que comenzamos en abril y tener más información acerca de los obstáculos en la implementación completa de los tres cursos de acción más allá de los que identificamos cuando definimos nuestros desafíos en nuestros contextos queremos mayor información y soluciones innovadores por parte de todos los participantes y queremos saber cómo implementarlos de manera sustentable y económica en los distintos contextos representados aquí por todos nosotros habiendo tenido esta información y presentado esta información a los delegados vamos a hablarles en la sesión número 4 y creo que hablo en nombre de todos los miembros de la iniciativa que estamos muy agradecidos para la universidad veracruzana para la red tal lugar y la fundación Mastercard por esta gran oportunidad en este aspecto quisiera agradecerle a todos nuestros mentores por su guía gracias a todas por su atención gracias aplausos aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!